Señor, expresidente de la República Hermana de Ecuador, Rafael Correa Delgado. Señor, expresidente de la República Hermana de Paraguay, Fernando Lugo. Señor, expresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza, en representación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y del expresidente y comandante supremo de la revolución bolivariana, compañero Hugo Chávez Frías. Señor embajador de la República de Nicaragua, Siddhartha Marín, representante y delegado por el presidente Daniel Ortega. Señor embajador de la República de Cuba, en Honduras, Juan Carlos Hernández Padrón, representante y delegado por el presidente de la hermana República de Cuba, Miguel Díaz Canel, y en representación del compañero expresidente Raúl Castro y comandante Fidel Castro. Diputada Paula Panaca de Argentina, representante y delegada por la expresidenta de la República de Argentina y actual vicepresidenta de la hermana nación, compañera Cristina Fernández de Kirchner. Ex-presidenta de la hermana nación, compañera Gabriela Montaño, representante y delegada por el expresidente de la República hermana de Bolivia, compañero Evo Morales. Ex-presidenta de la hermana nación, compañero Evo Morales. Ex-canciller de Honduras, Patricia Isabel Rodas. Ex-canciller de Ecuador, Ricardo Patiño. Ex-canciller de Paraguay, Jorge Lara Castro. Señor presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. Cuerpo diplomático, ministras, ministros, diputadas, diputados, señor expresidente Manuel Zelaya Rosales. Estimados invitados especiales que nos acompañan de América Latina y de Europa, querido pueblo en resistencia, señores miembros de la prensa. Bienvenidos a la tierra de nuestro compatriota, el héroe centroamericano injustamente fusilado por los conservadores en San José, Costa Rica, en 1842. Por el único delito de luchar por la unidad de Centroamérica y como él lo expresara en su histórico testamento redactado unas horas antes de su muerte. Mi amor por Centroamérica muere conmigo, Francisco Morazán Quesada. Bienvenidos a la tierra del Frente Nacional contra el Golpe de Estado, a la tierra del Frente Nacional de Resistencia Popular, quien se convirtió en el partido de la vanguardia de esta revolución democrática y socialista, partido, libertad y refundación, partido libre. Bienvenidos a la tierra de la cuarta urna, primera consulta popular de la historia de Honduras, interrumpida brutalmente por el golpe de Estado militar del 28 de junio del 2009, que derrocó al mejor presidente de la historia de Honduras, compañero de lucha, el que nunca se rinde, José Manuel Zelaya Rosales. ¡Viva! 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 Compañeras y compañeros, hoy estamos conmemorando la lucha del pueblo hondureño contra el fatídico golpe de Estado que desgració a nuestro país. El pueblo hondureño sabe que tiene una deuda histórica con las víctimas del golpe de Estado, asesinados, torturados, encarcelados, exiliados, perseguidos políticos, son aquellos que durante 13 años han resistido valientemente la represión, humillación y vejámenes. Hoy y siempre estaremos conmemorando y homenajeando a la resistencia hondureña que por más de una década ha luchado frontalmente contra un modelo de dependencia y de explotación colonial contra el golpe de Estado y la cruel dictadura. Hoy, en este acto, es nuestro deber y responsabilidad histórica rendir homenaje a los valientes expresidentes de las repúblicas, hermanas latinoamericanas y del Caribe y a sus cercanos colaboradores que nos acompañaron en aquellos momentos asiagos que sufrimos junto al pueblo hondureño y que levantaron airadamente sus voces de protesta a nivel continental frente al zarpazo de la democracia que se iniciaba en Honduras con la restauración conservadora del nuevo plan Cóndor en el continente americano el golpe de Estado cívico-militar que derrocó al presidente legítimo de los hondureños José Manuel Zelaya Rosales Gracias, compañeras y compañeros, queridos expresidentes, pueblo de Latinoamérica y el Caribe he recibido un país en ruinas, saqueado por el golpismo que durante más de 10 años corrompió la administración pública entregó las finanzas del Estado en lesivos fideicomisos con el sistema financiero nacional se asoció con el narcotráfico heredando a estas y a las futuras generaciones la deuda más grande de la historia en nuestro país que no se sabe en qué paraíso fiscal fueron a parar porque el pueblo hondureño está empobrecido todos estos flagelos junto a la resistencia y al pueblo hondureño estamos enfrentándolos seguros que con la fuerza moral que nos asiste vamos a vencerlos en estos 152 días de mi gobierno ya derogamos leyes con que gobernaban la dictadura ley de secretos que apañaba la corrupción ley de la sede que venía y vendía nuestra patria ley de empleo por hora que negaba los derechos al ser humano y a la clase trabajadora leyes y contrato de fideicomiso con el sistema financiero nacional que corrompieron y privatizaron las finanzas públicas aprobamos el decreto de ley de reestructuración del Estado donde se suprimieron 17 instituciones de la dictadura ley de la condena al golpe de Estado ley de amnistía para el retorno de los exiliados y perseguidos políticos de la dictadura decreto ley para conceder becas trabajo y vivienda a los familiares de los asesinados por la dictadura en el marco del golpe de Estado decreto ley de la construcción de la plaza del primer mártir de la resistencia joven de 17 años Isis Obed Murillo asesinado con una bala oficial el 5 de julio del 2009 luchando por la restitución del sistema democrático ley de formulación de un nuevo presupuesto orientado a los sectores sociales de la educación y salud financiado a bajos intereses decreto ley de reactivación de vanadeza banco del desarrollo agrícola cerrado y quebrado por la dictadura ley del bono tecnológico que favorece de forma inmediata con semillas y fertilizantes a miles de productores del campo a campesinas a campesinos y agricultores ley de energía eléctrica que rescata a las empresas públicas que han sido privatizadas con altísimos niveles de corrupción vamos a salvar a la ENE con un programa de reducción de pérdidas y de renegociación de contratos de generación de energía ley que favorece a un millón cuatrocientas mil familias que reciben la energía eléctrica gratis en sus hogares ley de subsidio a los combustibles y congelamiento a los precios del diésel gasolina regular y LPG que protege al pueblo de la alza alarmante por la guerra y por los círculos perniciosos del capitalismo global creamos el programa de la red solidaria dirigido a la extrema pobreza en nuestro país el programa de reforestación y protección a los bosques y medio ambiente iniciando con tres batallones verdes con las fuerzas armadas de Honduras este miércoles 6 de julio iniciamos el programa de policía comunitaria junto a la policía nacional y a la secretaría de seguridad todos estos decretos y leyes hemos podido aprobarla gracias a que junto al pueblo hondureño el 23 de enero rescatamos el congreso nacional con el apoyo de los diputados y las diputadas y su honesto presidente Luis Rolando Redondo Guifarro compañeras y compañeros así construimos esta victoria para la refundación de Honduras estamos en el proceso de desmontar la dictadura y revertir el golpe de estado hasta la victoria siempre muchas gracias gracias